Salvar la plantilla laboral, o sea, fueron tiempos muy duros, estuvimos cerrados tres meses. Nos costó muchísimo trabajo poder volver a reabrir con costos altísimos por los protocolos. Pero le estamos metiendo muchas ganas para que, por ejemplo, los americanos ya están regresando a Cancún, ya están regresando a Los Cabos, sentimos que van a regresar a Mazatlán. Los canadienses ya bajaron sus, Alberta ya bajó la cuarentena de 14 días a 2 días, sentimos que eso nos va a ayudar mucho. Y ahora tenemos que levantar los grupos y convenciones.